Hola que tal amigos de Enfilme, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a realizar el desempaquetado y el revisado del estudio portátil de fotografía PULUS. Antes de comenzar con el desempaquetado y el revisado del estudio portátil de fotografía marca PULUS, vamos a hablar un poquito de por qué elegimos este estudio en específico. Existen muchos modelos de estudios portátiles de fotografía en las tiendas digitales más conocidas, pero elegimos este en específico en principio por su tamaño. Mide 30 centímetros por 30 centímetros y la mayoría de los estudios portátiles miden o un poquito más pero son más elevados de precio o mucho menos y son muy baratos pero miden mucho menos que medirían entre 20 o 18 centímetros por 18 centímetros. Además una de las características principales y que hace destacar a este estudio portátil es que cuenta con seis fondos de colores diferentes y dos fuentes de iluminación externas que ya vienen incluidos en el paquete. La mayoría de los estudios fotográficos que vimos cuentan con una ligera línea de luces LED dentro del estudio. En este caso este estudio cuenta con dos anillos de iluminación externos que los puedes colocar a los costados y funcionan perfectamente porque las paredes de este estudio funcionan como si fuera un softbox. Es decir difuminan completamente la iluminación que le está llegando en este caso al producto e ilumina las sombras duras. Por último y es como un añadido que en verdad se agradece es un pequeño plus viene con un tripié flexible que aguanta la carga de un celular o de una pequeña cámara point and shoot y la verdad es que no es el mejor tripié. Si se ve bien construido a final de cuentas es de plástico pero cumple su función es de tamaño pequeño es como para montar un celular o una pequeña cámara y bueno si tú vas a tomar las fotografías con tu celular y no cuentas con un soporte para colocarlo. Creo que te va a venir muy bien este pequeño tripié que incluyen y que además incluye su montura para teléfonos que es una montura estándar pero que funciona bastante bien. Bueno amigos ya basta de hablar tanto de este producto vamos a la cámara superior y vamos a ver qué es lo que tiene el paquete de este estudio portátil de fotografía marca PULOS. Bueno amigos pues este es el estudio portátil de fotografía viene en formato de portafolio y de este lado podemos ver el logotipo y bueno las características de este estudio portátil de fotografía. De este lado tenemos una pequeña red en donde venían guardados los accesorios yo ya los saqué porque estorbaba al momento de intentar colocar el portafolio pero vamos a ver qué accesorios son los que trae. Principalmente viene con su tripié y su montura para celular como les comentaba es un tripié básico de estos tripiés flexibles pero que aguanta perfectamente un celular o una cámara tipo point and shoot o una mirrorless que no sea tan pesada. De este lado tenemos la montura estándar para celular está un poco rígida pero si digamos resguarda bien tu celular para que no se caiga al momento de que lo montes en el tripié. Viene también con dos tripiés para las fuentes de iluminación son tripiés que aparentan ser bastante delgados y bastante compactos pero al momento de abrirlos la verdad es que son bastante extensos pero soportan muy bien las fuentes de iluminación. Tenemos de este lado dos bobble head y la verdad son muy pequeños pero muy muy útiles tienen esta palanquita para desatornillar y liberar presión para que se puedan mover con mayor facilidad y de esta forma colocar la fuente de iluminación en el ángulo en el que tú desees. Y por último tenemos los anillos de iluminación. Son dos anillos de iluminación que cuentan con controles manuales donde podemos encender el anillo de iluminación, bajar o aumentar la intensidad de la iluminación hasta en nueve niveles y rotar entre los tres modos que tiene esta fuente de iluminación. Son estos anillos de iluminación que es luz blanca, luz cálida y una mezcla de ambos tipos de iluminación. Cuenta con un cable bastante extenso el cual tiene este puerto USB donde lo puedes conectar directamente a la luz o a una batería externa. Vamos a armar una de las fuentes de iluminación para que puedan ver cómo luciría ya montada en todos sus accesorios. Colocamos el bobble head sobre el tripié para la fuente de iluminación. Enderezamos un poquito el bobble head. Y atornillamos sobre la fuente de iluminación. Es algo sumamente rápido, sumamente sencillo y que no debería costarles trabajo. Una vez ya montada, abrimos el tripié y vamos a desatornillar un poquito aquí para colocar la fuente de iluminación viendo hacia cámara. Posteriormente colocamos el puerto USB en una batería en este caso. Recuerden la batería no viene incluida. Y lo que vamos a hacer es encenderla. Le damos dos toques para encender. Y vamos a bajarla todo al máximo nivel. Como les comenté son nueve niveles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve niveles y podemos alternar entre luz blanca, una mezcla entre luz blanca y luz cálida y solamente luz cálida. Dentro del estudio portátil de fotografía vamos a contar con seis fondos diferentes. En este caso es el fondo verde, viene el fondo color azul, el fondo color negro, el fondo color rojo, el fondo color blanco, el fondo color amarillo y ya les había mencionado negro pero no, era la parte trasera del fondo azul. Y este sí es el fondo negro. Son de textura de papel y hay que tener en cuenta que se doblan con facilidad y también se pueden romper con facilidad pero tienen muy buena apariencia ya en las fotografías. De este lado viene un manual con todo lo que contiene este estudio portátil de fotografía y algunos datos como las temperaturas que alcanzan las fuentes de iluminación, el diámetro de todo el estudio portátil y varias cosas más como su armado. El estudio portátil cuenta con una textura en este caso y también en la parte trasera con una textura como si fuese de un rebote de iluminación fotográfico. Sus paredes y la parte superior del estudio están hechos como si fuera un softbox para difuminar la cantidad de iluminación que ingrese dentro del estudio y también eliminar las sombras duras. Entonces, básicamente, espero no tapar mucho la cámara, se alzaría de este lado. Como vemos aquí tenemos dos líneas construidas de velcro para colocar los diferentes paneles. Entonces, alzaríamos de este lado, colocaríamos un panel en la parte izquierda y otro en la parte derecha y quedaría completamente construido. Ahí ustedes solamente ven blanco, pero es porque ya quedaría así el estudio portátil. Como lo vemos de este lado, así quedaría construido. Y de este lado también tiene unas cintas de velcro que es donde colocarás los fondos. Vamos a construirlo completamente y les mostramos una secuencia de cómo es que se ve este estudio portátil de fotografía. Y de este lado también tiene unas cintas de velcro que es que se ve este estudio portátil de fotografía. Y de este lado también tiene unas cintas de velcro que es que se ve este estudio portátil de fotografía. Y de este lado también tiene unas cintas de velcro que es que se ve este estudio portátil de fotografía. Bueno amigos, espero les haya gustado este video del estudio portátil de fotografía marca PULUS. Espero les haya también servido para decidirse si este es el estudio que necesitan o que cumple con las características necesarias para cubrir sus necesidades como fotógrafos. Espero les haya gustado, espero puedan comentar, compartirlo y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.